Muchas gracias, para saludar a nuestras amigas, amigos de los medios de comunicación que puntualmente nos están acompañando a lo largo de esta campaña agradecerles su acompañamiento y compartirles un poquito la amable y animada reunión que estamos teniendo con nuestros amigos, locatarios hombres, mujeres aquí de la central que están acompañándonos a este recorrido que están compartiéndonos su problemática, sus propuestas sus ganas de seguir apoyando a este espacio, esta central para reafirmarla como el centro de desarrollo económico importante que es hemos comentado que apenas la Bolsa Mexicana de Valores está por encima de esta central inmediatamente después de esa Bolsa Mexicana de Valores viene este espacio como el principal para movilizar, para hacer dinámica esa operación económica día con día aquí en esta central 350 mil personas visitan diariamente este espacio y bueno, nosotros andamos recorriéndolo para confirmar que tenemos que trabajar y lo que yo he venido diciendo lo vuelvo a confirmar el día de hoy necesitamos hacer de la zona oriente de la ciudad el nuevo polo de desarrollo económico para esta ciudad es muy importante, contamos con grandes oportunidades yo ya he hablado de la reubicación del nuevo aeropuerto, de los terrenos que va a dejar pero agregaríamos como esos grandes potenciales del oriente de la ciudad a esta central, tiene todo para seguir siendo el lugar por excelencia que ayude a dinamizar la economía del oriente de la ciudad y de eso nos vamos a encargar así que les quiero dar las gracias por su acompañamiento y además a las amigas, los amigos de aquí de la central que amablemente nos han acompañado el día de hoy y que con quienes acabamos de ratificar nuestro compromiso de trabajar para hacer de este espacio el gran potencial para la ciudad y sobre todo para la zona oriente de la ciudad no sé si tengan algún comentario, amigas, amigos de los medios ¿Cuál sería la primera propuesta para hacer aquí en la central de avasos potencializar la primera propuesta en concreto, candidato? Hay toda una estrategia y una planeación que vamos a seguir construyendo de la mano de quienes son los actores reales día con día aquí en la central yo solamente podría anticipar nuestro compromiso para garantizar seguridad y para hacer que la ley prevalezca en todas y cada una de las actividades que se realicen en toda la ciudad pero también por supuesto aquí en la central este es como punto de partida vamos a trabajar junto con todas ellas y todos ellos un plan de acción, un plan de trabajo que nos permita dinamizar la actividad de aquí de esta central si le va bien a la central de abasto de esta ciudad le va bien a la Ciudad de México ese es nuestro compromiso y eso es a lo que nos vamos a dedicar garantizar seguridad como vemos que hay un módulo policiaco vemos que hay agentes de la Secretaría de Seguridad Pública pero no ha sido suficiente eso por un lado y por otro ahorita en el recorrido pudimos ver fallas en la infraestructura falta de mantenimiento, basura, hay descuido evidente si nos puede adelantar un poco del plan integral para que ya tengamos algo más concreto sí, claro, son muchas cosas las que hay que trabajar como lo he venido comentando la seguridad no se atiende con una sola medida son muchas cosas a la vez tenemos que reforzar la capacidad de reacción tenemos que reforzar la presencia de elementos de seguridad aquí en la central necesitamos que echar mano tenemos que echar mano de la tecnología tenemos que trabajar además la parte más importante el apoyo de la comunidad que haya comunicación, que haya participación de quienes laboran diariamente aquí es parte de lo que tendremos que trabajar y efectivamente hay muchas cosas que tenemos que reforzar infraestructura, limpieza tenemos que trabajar de tal manera que la gente pueda y quiera venir a este espacio para hacer sus compras para comprar, para vender, lo que todo el mundo sabemos que es el origen y la actividad primordial de la central ¿hay un estimado de la inversión? no, no todavía, es un tema que vamos a trabajar juntos es una parte importante pero sin duda el compromiso es que vamos a este renacimiento económico de la zona oriente de la ciudad y eso pasa por relanzar de nueva cuenta la central de abajo es el ingenio ¿cuáles son las principales preocupaciones que le dijeron a la nuestra? ¿tú previamente? y un poco insistir a lo mejor no en la inversión como tal pero ¿cuántos recursos les han comentado que se necesitan para rehabilitar o para que quede bien ese trabajo? son muchas cosas en las que tenemos que trabajar al mismo tiempo por fortuna el compromiso de quienes participan aquí en la central está latente esa es una gran noticia un gran mensaje y la prioridad como en muchos lugares del país y de la ciudad empieza por la seguridad habiendo seguridad es un detonador para muchas cosas que poco a poco se van a ir acomodando pero es por ahí por donde vamos a iniciar no tenemos de manera específica todavía el cálculo porque son muchas actividades pero insisto saber que vamos a contar con el apoyo de quienes participan diariamente aquí quienes tienen aquí su vida su dinámica incluso por generaciones es una gran noticia ahí hay un compromiso y vamos a trabajar con todos ellos empezando por garantizar seguridad aquí en la central Radio Red Sí, aquí, buenos días los locatarios han comentado bueno, ahorita el programa que hemos hecho que pues van candidatos y vienen van administraciones y vienen promesas incumplidas y ellos siguen condicionando los mismos problemas la inseguridad que es algo muy fuerte aquí el bacheo que no nos hacen constantemente no nos arreglan los pasillos en esta temporada de lluvia se les inunda o incluso bodegas ¿cuáles van a ser las acciones concretas que va a hacer usted para mejorar todas estas eficiencias que tiene aquí? Sí, justo lo que acabas de comentar tiene que ver con seguridad tiene que ver con infraestructura con limpia es un plan integral el que tenemos que lanzar y lo positivo de todo esto es que lo vamos a hacer en conjunto con la comunidad con la gente de aquí este es nuestro compromiso y yo sé que hay escepticismo yo sé que hay molestia y lo único que yo puedo hablar o puedo decir a mi favor y que es lo mismo que acabo de decirles a quienes hoy me están acompañando este recorrido pues es que yo soy gente de palabra siempre he cumplido donde la gente nos ha dado su apoyo no está sencilla la tarea pero si la hacemos juntos nos va a ir mejor vamos a trabajar es muy importante porque potenciar a esta central es generar la alternativa a mucha gente que su vida su economía su día con día depende de que le vaya bien a la central pues lo vamos a hacer queremos que venga mucha gente queremos que venir a la central sea algo sencillo que sea algo cotidiano que la gente lo vea favorable y para eso tenemos que garantizar que haya seguridad y que haya todas las facilidades para los visitantes ese es nuestro compromiso efectos ¿qué tal? buenos días Alejandra justamente en esto que tú comentas ¿cómo encuentras a la central de abasto? ¿cómo está la gente? ¿la ves molesta? ¿la ves enojada? ¿la ves convencida también por otra parte de tus propuestas? ¿o crees que va a también ser algo complicado? como yo lo he venido comentando con autocrítica pero sobre todo con objetividad conociendo a la gente de la ciudad dialogando hoy con la gente de la central de abasto está claro que hay molestia está claro que hay cosas que hacer está claro que hay una deuda importante con la gente de la central y vamos a trabajar para resolver esa parte es un hecho que la gente se esté identificando con nuestras propuestas yo acabo de ratificar ese compromiso veo buen ánimo veo que hay confianza y por ello pues tenemos que responder con resultados con trabajo y a eso nos vamos a dedicar les hemos pedido el apoyo para ganar esta elección yo sé que son gente organizada yo sé que hay molestia que hay cosas que hacer pero sé que cuando dan su palabra igual que una servidora la van a cumplir y en eso vamos a trabajar juntos reforma buen día candidata al gobierno Miguel Ángel Mancera dejó no lo olvido el corredor rural en la central de abasto la nave chilena se va a retomar el proyecto además se ha dicho que no tiene desde la administración recursos suficientes para repagmentación y demás ¿qué se va a hacer particularmente con el tema de recursos internacionales? bueno yo he comentado que en 20 años de gobierno perredista en la ciudad ha habido muchos aciertos sin duda pero también he reconocido que han faltado cosas por hacer es importante yo lo he dicho en reiteradas ocasiones es muy difícil que a la ciudad le vaya bien en términos de seguridad cuando al país le está yendo terrible en todos lados ya lo dije el 2017 es el peor año en términos de violencia de la historia de nuestro país o en la historia de nuestro país y así es muy difícil que a la ciudad le vaya bien sin embargo ese no es un pretexto para que nosotros no cumplamos con nuestra tarea nosotros nos vamos a aplicar a la parte que nos corresponde y vamos a trabajar para remontar todas estas cosas que hoy están exigiendo los que trabajan aquí los que viven de la central de abajo ¿el corredor rural sí se va a retomar? vamos a trabajar como lo he venido comentando insisto hay todo un planteamiento que pasa por fortalecer la zona oriente de la ciudad vamos a echar mano de todo lo que esté en nuestro alcance vamos a la vinculación vamos a comercializar vamos a poner en suerte a toda la gente que participa en el oriente vamos a ver de qué manera hacemos sinergia para que todas estas cosas puedan funcionar no solamente ese corredor vamos a abrir muchas otras alternativas para que pueda venir más gente aquí a la central este es un lugar que por excelencia todo el mundo ubicamos vamos a potenciar vamos a ver vamos a ver vamos a ver